Intentaremos exponer la clase sexta de la Cátedra del Exilio Español, así denominada en la Facultad de Filosofía, sobre Estética. Ha llegado un punto en que creo que voy llegando a la comprensión de la tesis central de una estética de la liberación. Debo decir que ya he dictado algunos cursos y paralelo a este estoy leyendo con un grupo de alumnos las lecciones de estética de Hegel, que impartió varias veces y ocupa un voluminoso obra en más de 800 páginas que ocupan tres tomos en las obras completas de Surkamp de Hegel. Y justamente llegué un momento en la segunda parte de las tres partes de esas tremendas lecciones de estética que al comienzo parecen completamente herméticas y uno puede pasar páginas y páginas y decir ¿de qué está hablando Hegel? La primera es la universalidad de la descripción de la belleza como tal. La segunda, la segunda, la particularidad es y él la divide en tres partes. La simbólica, el arte clásico griego y el arte germánico románico. Y en la tercera parte ya hegelianamente hablando no es la universalidad algemanheit ni en la particularidad la besonderheit sino la singularidad, la einzelheit y ahí describe la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, las artes culminando con la poesía. Pero es leyendo la segunda parte que de pronto para situar la estética anterior a los griegos Hegel habla de la simbólica y los griegos serían ya una manifestación más racional de la estética porque Hegel todavía está en una tradición que toma lo simbólico como una expresión imperfecta de la razón. No es el saber ni siquiera a veces el entendimiento sino el símbolo. Todavía no ha surgido la hermenéutica como metodología filosófica que va a describir los símbolos. Esa narrativa racional en base a símbolos que explica el sentido de la existencia de las culturas. Y no es nada secundario sino fundamental y sigue hoy todavía una simbólica debajo de la cultura moderna. De ahí que Frank Sinkelamer tiene una obra muy importante sobre crítica de la razón mítica hoy, no en el pasado. Pero Hegel no. Hegel toma la simbólica como un primer momento. Y ahí parte de los pueblos que expresaron una simbólica inconsciente como el pueblo de Zoroastro de dos principios que se oponen y que hacen toda una estética dual del bien y del mal y demás. y va haciendo una descripción histórica. Lo interesante es que Hegel es quizás el primer filósofo en la historia que toma la historia como una propedéutica filosófica. Tiene muy clara conciencia que la filosofía responde a épocas en la historia y según el desarrollo histórico de la cultura dentro de la cual se hace filosofía la filosofía tiene muchas ventajas en expresar los contenidos de esa cultura pero tiene las limitaciones con respecto a grados de mayor desarrollo para Hegel de las culturas. Hay que pensar que Schelling, más joven que Hegel hizo una de sus primeras obras que se llamó la historia de la mitología. Hegel era también una historia de los mitos simbólicos que Hegel entonces contaba con algunos colegas del propio idealismo alemán que ya utilizaban la historia pero él lo hacía de manera mucho más especial. además yo quiero recordar ahora unas fechas latinoamericanas en 1970 hace exactamente 50 años porque estamos en 2020 festejamos en el 70 del otro siglo el segundo centenario del nacimiento de Hegel Debo decir que Hegel nació el 27 de agosto de 1770 Quiere decir que ahora estamos en junio Julio el 27 próximo de agosto vamos a cumplir los 250 aniversarios del nacimiento de Hegel y ya le hablé a algún amigo a ver si organizamos un seminario sobre Hegel y la filosofía latinoamericana y cómo nos ha servido así como Hegel sirvió al marxismo Marx es incomprensible sin Hegel ciertamente criticó a Hegel pero contó con Hegel y la filosofía que yo practico que llamamos filosofía de la liberación critica a Hegel pero parte de Hegel y por eso Marx dice ya en su vejez ahora todos han declarado a Hegel un perro muerto murió en 1830 y Marx habla de eso en los 60 hacía 30 años y entonces Marx dice cuando todos lo han declarado un perro muerto yo me declaro alumno de aquel gran maestro pero entender a Marx es saber cómo criticó y superó a Hegel y cómo lo utilizó al mismo tiempo y eso acontece con la filosofía de la liberación que es leída muy superficialmente aún por los especialistas de la filosofía de la liberación no saben todo lo que hay detrás hay detrás Hegel la primera obrita que yo escribí en 1970 yo tenía 30 y pocos años pero joven de pelo negro barba fue sobre la dialéctica hegeliana es este pequeño librito este librito lo escribí en 1970 en conmemoración al segundo centenario debo decir que miren es un librito muy pequeño lo hicimos con un amigo en una máquina para imprimir tarjetas y por eso que era muy chiquito y entonces imprimíamos una página la cortábamos en cuatro y luego lo pegamos y salió mi primer obra de paso vale la pena decirlo dice al principio a Hannah mi esposa mi señora trabajaba y me pagó mi primer libro este librito parte de una lectura intensa y profunda durante dos años de Hegel al terminar este libro claro lo terminé antes de publicarlo en el 70 cayó en mis manos la obra de Levinas que me entregó mi amigo Juan Carlos Scarnone que venía de Innsbruck de hacer su tesis doctoral sobre Blondel sobre Blondel en Austria él es un germanista muy fino o era se ha muerto ahora hace dos años estaba en plena salud se cayó le dio un derrame cerebral y se nos fue Juan Carlos Juan Carlos Estanón tenía dos años más que yo 88 años pero estaba en plena juventud intelectual él nos entregó a los amigos y a mí el libro de Levinas y entonces habiendo penetrado a fondo en lecturas muy detenidas y en seminario el pensamiento de Hegel cuando leí Levinas lo entendí inmediatamente lo leí el libro Totalidad Infinito en dos semanas y cuando lo doy ahora a mis alumnos y les digo lean ese libro me dicen maestro no se entiende nada le digo ¿cómo puede ser? yo lo entendí de inmediato y tenía treinta y tantos años era joven pero lo que pasa es que Levinas criticaba Heidegger y criticando a Heidegger criticaba a Hegel y yo tenía muy claro a Hegel y entendí perfectamente la totalidad de Hegel y el infinito es la superación de Hegel y así nació en 1969 70 la filosofía de la liberación con distintas diría así componentes Hegel al que se va a criticar Levinas que de paso cuando leí Levinas el día el año anterior había publicado en la editorial de la Universidad de Buenos Aires un libro que se llamaba El Humanismo Semita que escribí en París cuando volví de Israel allá por 1961 eso lo escribí al fin de mis 20 años 27 26 años y ese libro consideraba a los semitas en su conjunto no al pueblo de Israel sino los acadios los babilónicos los fenicios los palestinos la influencia en Egipto los hebreos la secta judía que luego se separa y se llama los misiánicos el cristianismo y el mismo pensamiento de Mahoma el Islam que también es semita no no hablé de los judíos sino de todos los pueblos semitas el segundo fue el humanismo helénico eran libros que trataba la antropología la política la ética de un conjunto de culturas que situaban la historia mundial de la cultura y también de la filosofía de una manera distinta a lo habitual y ya no eurocéntrica allá por 1961 y 62 porque a mis 25 años me fui a Israel para estudiar el hebreo y ya sabía el griego y oponerlos y ver las diferencias esa intuición no la tuvo Hegel y por eso ahí se va a producir el choque Marx también pertenecía a una familia semita judía y se opuso a la modernidad helénica o es decir la modernidad helenocéntrica con categorías propias del pensamiento semita y eso no ha sido comprendida por el marxismo les resulta muy difícil el que descubrió eso bastante bien haciendo la crítica a Hegel dentro del idealismo alemán fue Schell y entonces yo al leer Hegel publiqué el librito pero después continúa con los post hegelianos y ahí desde Feuerbach pero sobre todo Kierkegaard y todo el grupo descubrí también a un Marx todavía inicial no el que voy a descubrir cuando haga una lectura sistemática después pero entonces la filosofía latinoamericana como yo la entendí partía de Hegel era criticada desde la visión semita filosóficamente formulada en la filosofía del siglo XX por Levinas de una manera absolutamente original y lo entendí a fondo y algunos que han leído mi obra el humanismo semita me dicen pero si tú dices lo que decía Levinas lo decía pero no con tanta claridad como él y él me confirmó en los descubrimientos que yo había hecho claro además de esos dos inspiraciones europeas estaba la teoría de la dependencia que ya empezó a plantear el tema del norte y del sur del centro y la periferia del mundo del norte global y el sur global el llamado en esa época tercer mundo pero me va a interesar mucho y yo estaba escribiendo una ética ontológica heideggeriana y de pronto me di cuenta que no funcionaba y gracias a Levinas y la teoría de la dependencia le llamé hacia una ética de la liberación latinoamericana que en realidad era hacia una filosofía latinoamericana y fue el libro de Salazar Bondi en el 69 que dio el golpe final y dijo la verdad nuestra filosofía es muy imitativa no tenemos una filosofía original porque somos colonia y ahora hablamos de colonización pero Salazar Bondi ya lo dijo y entonces me dijo tienes razón y pues ¿qué hacemos? pues empezamos a pensar la negatividad ¿por qué no tenemos filosofía? y así surgió entre todo esto el primer librito propio de la filosofía liberación que fueron mis clases del 70 71 72 75 hasta la persecución que me dieron en Argentina la bomba la expulsión de la universidad el exilio en México donde ya desde lejos hice una síntesis de la experiencia de los primeros cinco años de lo que se llamó filosofía de la liberación en América Latina y que ahora ya tiene varias ediciones en el fondo de cultura económica en los llamados breviarios en esa obra ya se muestran las categorías pero en esa obra y vuelvo al tema se habla de diseño y se habla algunas veces de estética pero la estética todavía no entra porque en el nivel de la producción de obra más pensaba yo en la producción de obra instrumental un auto una máquina un instrumento que en la obra de arte la obra de arte la estética no entraba y pasaron 50 años y yo decía tengo que hacer la estética y la postergaba ahora lo estoy haciendo y hoy voy a dar una clase que en mi vida es central en cuanto a la estética creo que ahora puedo situar por primera vez aún las siete hipótesis para una estética de la liberación latinoamericana queda superada creo que hoy puedo empezar a plantear una tesis filosófica de fondo de lo que voy a denominar sistemáticamente la estética de la liberación porque yo tengo como Hegel también una cierta inclinación sistemática no de que hay un sistema cerrado que ya lo diga todo y lo que no entra se lo modifica para meter dentro del sistema no al contrario un sistema abierto con ciertas categorías generativas que va exponiendo todos los temas que se van presentando aún los más actuales ahora el virus supone para mí una cantidad de cursos y quizás alguna obrita que habla sobre el virus y muchos temas pero dentro de una categorización clara y eso Hegel es un maestro en la estética se hace casi incomprensible la de Hegeliana porque él está usando todas las terminologías bien definidas en la enciclopedia de las ciencias filosóficas donde dice que es el ser que es la esencia que es el concepto y cómo funciona la lógica que es una ontología y el espíritu subjetivo que es una antropología y una fenomenología y un espíritu objetivo que es la filosofía moral y política y el espíritu absoluto donde recién ahí entra la estética la filosofía de la religión y la filosofía claro filosofía que para Hegel y el idealismo alemán para Hegel para Schelling para Hölderlin y todo el grupo esa filosofía es una teodicea es una filosofía no teológica acerca del absoluto llamado infinito es Dios antes de la creación temas hegelianos y así surgió hace 50 años la filosofía de la liberación y bien hoy voy a dar un paso adelante tengo la alegría de en la semana pasada después de dar la última clase y de estar leyendo sistemáticamente las lecciones de ética de estética de Hegel en otro curso capté la intuición fundamental que les voy a exponer de la estética en la filosofía de la liberación no es fácil lo he perseguido 50 años la tenía ahí postergándose creo que ahora puedo empezar a expresarlo pero empezar esto tiene que crecer quiero mostrarles la manera en que nació en la semana pasada de la clase de la clase 5 a esta 6 eso que el propio Hegel analizando al artista una parte un capítulo de la segunda parte de la estética habla sobre la inspiración todo artista genio pero genio de un pueblo también genial no hay artista solitario sin pueblo es la expresión de un pueblo y más que la fantasía el gran artista expresa ya lo dicho por el pueblo y lo gustado por el pueblo hay que integrar pueblo comunidad y genialidad del artista integrado no hay genio sin pueblo genial y en el fondo todos los pueblos son geniales unos más y otros menos y por eso también tienen más resonancia o menos pero a veces algunos parece que no tienen resonancia y resuenan después el tema entonces es cuál es la tesis de fondo sistemática dentro de los conceptos de la filosofía de la liberación dentro de los cuales voy a describir el contenido de la inspiración de la esencia de la estética en esta escuela filosófica y digo realmente inspiración porque se ve que el miércoles pasado después preparar la clase 5 pues soñé cosas yo digo que los temas hay que soñarlos y a la mañana en el momento que uno se va despertando se me dio la síntesis del tema claro me lo había fecundado y estado dando las lecturas que hacía de Hegel pero entonces fue como una gran alegría la alegría del artista el filósofo también es una manera de artista y la filosofía nueva que se crea produce también en el filósofo creador la misma emotividad del artista cuando por fin expresa en el exterior comillas la interioridad de una intuición y Hegel juega mucho en sus clases sobre la interioridad y su expresión y entonces hay dos términos que le llaman lo primero la sustancia el contenido el contenido espiritual le llama de muchas maneras el punto de partida y el punto de llegada es la realidad efectiva la la que no ni el ser ni la existencia del fenómeno sino la realidad en la segunda parte zoológica en la teoría de la esencia donde la realidad es la sustancia que produce efectos y entonces el problema es como la interioridad del artista se objetiva en la obra de arte en la exterioridad y él usa la palabra exterioritet y también alienación en toy serum yo en las clases que he dado en el otro curso muerta que esa obra no es tan exterior porque es interior al mundo en la cultura pero vale esta comparación entre la interioridad del artista y su capacidad de expresión que a veces como dice Hegel es un dolor es una insatisfacción porque no logra expresarla pero sabe que lo tiene al tema pero no lo logra es un sufrimiento pero cuando lo logra es la alegría es la hurraja lo descubrí por fin eso me pasa y le quiero comunicar a ustedes algo que se tendrá que ir madurando pero ahora estoy como más tranquilo creo que empiezo a saber lo que es la estética de la liberación y como Hegel y desde Hegel eso se descubre en la historia Hegel en las lecciones de la estética trata en la segunda parte que es justamente el momento particular de la expresión exterior de la intuición interior del artista tres formas la expresión simbólica y están pueblos que para él son más primitivos pero ya lo sitúa en la historia parte de la Mesopotamia y parte del pensamiento hindú y va partiendo de la concepción taoísta china y ahí pone al oriente como siempre al origen no como el origen creador no como el origen más primitivo el orientalismo de nuestro gran autor de Colombia el palestino que ha escrito ese libro pues en Hegel está rematadamente presente el oriente es prehistórico el occidente empieza la historia y justamente entre las maneras simbólicas inconscientes y la simbolismo sublime aparece la superación en el simbolismo propiamente dicho y él dice esto se da en Egipto va de la de la la Mesopotamia a la India el pensamiento hindú y bramánico va al taoísmo y luego a Egipto y cuando llega a Egipto dice Egipto es la plena realización de la expresión simbólica a la estética y entonces le da un carácter fundacional en el Mediterráneo voy a leer un poquito de algunos textos con los que no coincido del todo pero sí en el punto en que el Egipto según la visión de Martin Bernal en el libro de Black Catina tres volúmenes la tena negra muestra que hasta el siglo 18 antes de Wilkenbaum y de los que exaltaron alemanes la cultura clásica y entonces para Hegel va a ser el arte clásico el griego el pueblo clásico había sido el Egipto y Europa tiene obras egipcias en muchas partes no son pirámides son representaciones de piedras monolitos que los franceses y los alemanes y la misma Roma sacó de Egipto y se lo llevó a Europa y con esto se muestra que Egipto era la gran cultura miren por ejemplo lo que se dice pero el ejemplo cabal de la elaboración del arte simbólico tanto según su contenido para Hegel el contenido es el significado de la obra la obra es la expresión de un significado y la obra es lo que aparece fenómeno pero el asunto es su contenido por eso él dice según su contenido peculiar como según su forma la forma es la forma de aparición una pirámide es una forma de aparición de que para Hegel va a ser una negatividad y en esto va a estar lo interesante de lo Egipto es realmente la centralidad de la muerte porque la pirámide es como un sepulcro entonces ahí se adoraba la muerte error garrafal de Hegel no sabes que ahí se adoraba la vida pero eso vamos a verlo y en esa pequeña modificación empieza a modificarse toda la historia porque Hegel tiene una visión eurocéntrica lineal el oriente Egipto Grecia Roma y el pueblo germánico Roma es también la Roma cristiana la edad media latina francesa Roma Roma pero la Roma cristiana es también Roma mientras que el espíritu germánico está al norte del imperio romano está más allá del Danubio y del Rhin entonces él pasa de los griegos a los germanos y que culminan en el romanticismo alemán y él es su expresión o la cultura romántica alemana Novalis Schlegel Schiller y toda esa generación extraordinaria el propio Beethoven y todo la cultura pero es una cultura germánica que se religa a Grecia y que deja a los latinos afuera y Martin Bernal muestra que deja a los latinos fuera porque en realidad alemán es luterana pero no es católico y deja a los católicos fuera hay una visión un tanto racista un tanto religiosa un tanto germánica y por eso que dice según su contenido peculiar y según su forma o es decir según el sentido de lo que se expresa y según la forma de las obras de arte tenemos que buscarlo en Egipto la elaboración coherente de lo simbólico Egipto es la tierra del símbolo que se plantea el problema espiritual del autodesiframiento del espíritu humano sin lugar efectivamente a alcanzarlo de todo los problemas quedan irresueltos y la solución que nosotros podemos dar solo resiste por tanto una interpretación del enigma del arte egipcio el Egipto se caracteriza por el insatisfecho impulso y afán de llegar de modo tan silencioso a la intuición esta lucha misma mediante el arte de configurar lo interno de su concepción mítica del mundo y de devenir consciente de lo interno suyo tanto como lo interno en general solo mediante figuras externas afines y entonces crea grandes figuras el arte escultórico y arquitectónico pero también claro musical y escrito y cosas que Hegel no piensa pero muy importante el arte parfumario como he dicho ya Cleopatra tenía un perfume muy especial y Antonio el romano rústico quedó enamorada de esa mujer negra porque los egipcios vienen del sur y del este se emita pero son negros Tutankamón era negro y entonces es una cultura afro y esta cultura afro es la madre de las culturas del Mediterráneo que los africanos no han hecho nada y por eso Martin Belra le pone Black a China Atenas la capital de Grecia negra ¿por qué? porque es una colonia de Saiz y Saiz es una ciudad capital capital de Egipto por el 600 negra que fundó Atenas y palas Ateneas es Neis la diosa egipcia palas Ateneas vestida de oplita viene de Egipto y los y los grandes cultos básicos de Roma pero también festivos de la Grecia son cultos egipcios entonces la gran filosofía griega viene de Egipto lo dice Platón Herodoto y Aristóteles pero la Universidad de Berlín en 1800 dijo la filosofía viene de Atenas sabía más que los griegos mismos para los griegos su filosofía era muy antigua porque tenía 3000 años de cultura egipcia piensen ustedes que de los textos filosóficos de Tebas de Ptah y de el dios afectivo los dos dioses la lengua y el corazón hubo 26 siglos de esa que se llama filosofía de Memphis hasta Aristóteles y de Aristóteles a nosotros hay solo 24 siglos pues sí que los griegos tenían muy clarito que los egipcios habían hecho filosofía durante 26 siglos y sin embargo todos dicen la filosofía nació en Grecia falso pero en fin Egipto se caracteriza por el insatisfecho impulso y afán de llegar de modo tan silencioso a la intuición el pueblo de esta maravillosa tierra no era solo un pueblo agrícola sino constructor que roturó el suelo en todos los sentidos escapó canales y lagos y movido por el instinto del arte no solo eligió las más colosales construcciones a la luz del día sino que también bajo la tierra construyó a viva fuerza edificios inconmensurables de las más grandes dimensiones levantarse en tales monumentos fue como cuenta Herodoto que también dice la filosofía nació en Egipto ocupación capital del pueblo y proeza capital de los príncipes por eso después de Faraón el más importante ocupación en el imperio faraónico era el constructor de las grandes obras primero que nada las pirámides y las grandes palacios y por eso dice las colosales construcciones a la luz del día sino también bajo la tierra construyó a viva fuerza edificios inconmensurables de las más grandes dimensiones levantarse en el mejantes monumentos fue como nos cuenta Herodoto ocupación capital del pueblo ahorraban y trabajaban para construir obras de arte simbólicas de que veremos también los edificios de los hindúes son ciertamente colosales pero solo en Egipto se hallan en esta infinita multiplicidad y seguido nos habla de que en realidad los egipcios lo que interesaba era la vida de los muertos y por eso las grandes tumbas y dice por allí también que la inmortalidad del alma está muy cerca a la libertad del espíritu pues el yo se concibe como sustraído de la naturalidad del ser y apoyado en sí pero este saberse es el principio de la libertad la libertad del alma inmortal Hegel usted no se imagina falla y su interpretación es copiada y es aceptada por todas las interpretaciones no la mía van a ver ustedes el significado los egipcios jamás hablaron de un alma ni hablaron menos la inmortalidad del alma esto hasta Levinas se equivoca o Franz Rosenzweig que habla de la inmortalidad no los egipcios no hablaban de la muerte sino de la vida y por eso que creían sus mitos pero también una obra de arte en la resurrección del muerto no había cuerpo ni había alma había unidad antropológica notable eso puede ser garantizado por la neurología contemporánea no hay alma tenemos el cerebro los egipcios pensaban en la unidad del ser humano y van a pensar lo mismo los semitas y van a pensar lo mismo los palestinos y los hebreos y los cristianos y los maometanos que son una visión totalmente distinta porque no es la muerte lo importante sino la vida porque las pirámides no son tumbas para acoger un alma inmortal porque una vez que ha muerto el cuerpo el alma inmortal se iría no las pirámides son tumbas para conservar el cuerpo que además se preparaba para que no se pudiera era para ser resucitado y por lo tanto recuperar la vida era un culto a la vida y no a la muerte dejemos de lado que sea un mito y que por supuesto no se pueda probar pero una vida vivida a la luz de la resurrección es muy distinto de una vida vivida a la luz de la inmortalidad esto lo he trabajado en mi juventud el humanismo se emita y el humanismo helénico si yo soy el alma el cuerpo es el principio del mal y eso es para Plotino y es en el fondo para Platón y para toda una mística de la cesis de negación de las pasiones el amor la sexualidad y hasta es el origen ontológico del machismo porque el cuerpo determina al alma y el alma es ingenerada divina y no muere el que muere es el cuerpo y él es la causa del mal pero si yo soy unitario y soy una corporalidad viviente el bien y el mal lo hago a mi corporalidad no el alma y entonces soy juzgado según las exigencias de la corporalidad viva y por eso que en el libro de los muertos que no es un libro de los muertos como le pusieron los antropólogos sino de la vida Osiris el gran dios del juicio final que es egipcio se emita y de ahí pasa al pensamiento hebreo y cristiano y musulmán el juicio final Osiris un gran dios mítico juzga al muerto no al alma inmortal sino al muerto en algo que queda como una sombra para poder ser juzgado pero tiene como una corporalidad sombría y le dice que ha hecho de bueno y el que es juzgado saca entonces la lista de sus actos buenos entonces imaginan ustedes en cualquier misa de México en eso que se llama la misa no me interesa en este caso que es como se llama al comienzo de ella hay una pequeña oración y dice yo un pecador me confieso de haber hecho tal y tal pecado ese texto está en el libro de los muertos hace cinco mil años el que va a ser juzgado por Osiris dice me vas a juzgar yo soy un pobre pecador perdóname pero Osiris le insiste fulano de tal y lo nombra no es innombrable es fulano de tal con una historia cumplida que has hecho de bueno y entonces tiene que decir y dice yo he dado de comer al hambriento he dado de beber al sediento del desierto he dado de vestir al desnudo he dado una barca al peregrino y dice bueno se conformará el juez con estos y Osiris le dice eres bueno y lo resucita dar de comer es al cuerpo no a la corporalidad el alma no come y para los egipcios dar de comer el hambriento era el acto supremo de bondad ahí sale una ética una política y una estética esa es la que la semana pasada he sintetizado esto lo ignora Hegel absolutamente no sabe nada de lo que es el pueblo egipcio porque claro en la época no estaban muy avanzados los conocimientos y entonces él creyó que esas grandes obras eran adoración de la muerte no era justamente adoración de la vida los pueblos que tienen cementerios piensan en la resurrección del muerto los pueblos que quemaban el cuerpo como el pueblo hindú el mesopotámico muchos de ellos oroástrico y demás no les interesaba el cuerpo que era el origen del mal y hoy todavía en la India lo queman al cuerpo no hay cementerio en India interesante entonces es una antropología distinta y la historia que va a plantear Hegel viene estos pueblos realizados en alguna manera en el simbolismo pleno de los egipcios y de ahí pasa a los griegos la estética clásica se salta lo que yo quiero resaltar y que fue el origen de la filosofía de la liberación esta historia eurocéntrica la antigüedad del oriente que culmina en Grecia y Roma la antigüedad luego la edad media que para Hegel es germánica y luego la modernidad es una historia lineal eurocéntrica yo tengo otra visión de la historia me surgió ya en mi juventud porque terminando mi doctorado en España que no aprendí mucho allá por el 59 del siglo pasado me fui dos años a Israel porque quise estudiar la antropología semita semita y estudié el hebreo y descubrí entonces la unidad del ser humano una ética del comer beber y del cumplimiento de las necesidades materiales del ser humano una política de la comunidad del bien común y cuando volví de Israel escribí el humanismo semita léanlo ustedes está en mi página lo escribí en el 61 y nací en el 34 pues tenía todavía 27 años y ese librito fue el primero que publiqué porque la dialéctica hegeliana fue un libro filosófico que publiqué yo en el 70 pero el humanismo semita me lo publicó un editor judío en la Universidad de Buenos Aires que era Eudeba Spivakov gran editor y me publicó el humanismo semita me ha tocado ir a Israel a dar conferencias y he estado con profesores de origen argentinos y me han dicho muchas veces profesor yo cuando era joven leí su libro el humanismo semita y me hizo descubrir mi pueblo interesante o es decir estaba ahí pero ¿por qué hablo de esto? digo esto porque entonces esa historia mal planteada el oriente Grecia el pueblo germano y la modernidad barroca y romántica salta todo el mundo semita pero para mí no hay antiberaida media y moderna hay pueblos indoeuropeos y estos pueblos indoeuropeos son desde los hindúes con el Rig Veda y los arios los medas los persas los hititas los griegos y los romanos y casi todos tienen una antropología dualista alma cuerpo y alma inmortal en muchos casos esa es una antropología una ética una política y una estética mientras que la semita que son los acadios los húmeros que son después los babilónicos los fenicios por supuesto parte de los egipcios por la influencia del desierto arábigo que se emita más es el corazón del mundo semita y el pueblo de Israel era una tribu semitas palestinas que según Godfrey un gran estudioso en la historia muchos de los textos de la llamada Biblia hasta el texto de la esclavitud en Egipto pues un texto escrito mucho después quizás en el 1200 y no por el 1800 antes la era común donde debió vivir Moisés pero miren Moisés Ramsés Ramsés fue un faraón egipcio Moisés es un nombre egipcio no judío entonces tienen también y según históricamente hay hipótesis fue un grupo entre otros que fue esclavo en Egipto y que se propuso entonces la adoración al comienzo del sol y hubo grupos egipcios que divinizaron Ra entonces el contenido del arte era Ra y sus expresiones eran muchas veces animales pero simbólicos pero después este pueblo que tenía un dios étnico propio del pueblo hizo una evolución lean ustedes mi libro el humanismo semita y empezó a pasar sobre todo desde el exilio cuando Nabucodonosor ocupó Jerusalén y destruyó el templo y llevó la élite a Babilonia 500 y tanto la élite que eran los sabios para recordar sus tradiciones empezaron a escribir lo que nosotros llamamos la Biblia que es primero los libros históricos y después los Naviim los profetas y después los Ktobim que significan los libros de la sabiduría y entonces escribieron un libro monumental que se transformó en objeto prácticamente de culto y allá por el 550 cuando esos regresaron a Israel gracias al gran rey de los medos y persas entonces ellos ya volvieron a Israel y tenían un dios que estaba en Babilonia pero había también otros que estaban en Éfeso y otros que estaban después en lo que va a ser Antioquía y estaban dispersos los que habían sido evacuados de Israel y estaban dispersos por todas partes eran más bien comerciantes porque tenían conexiones internacionales entre ellos entre el imperio de Nínive y el persa y después con los griegos y después con los romanos y por eso Kauski en la esencia del cristianismo dice algo muy interesante dice no vaya a ser Israel sea un pueblo de comerciantes que estaban en todas las ciudades del medio oriente entre los persas que luchaban contra los griegos estaban en los dos lados y después estaban con los romanos también y con los griegos y con los Egipto claro en Egipto había unas colonias tremendas ahí tradujeron del hebreo al griego su biblia el Tanaj entonces el pueblo hebreo comenzó a concebir una divinidad universal y ahí es donde empieza un tema el tema de la destrucción y la crítica de la manifestación del contenido de la estética en la obra de arte la esencia para ellos como para Hegel el cuidado era lo divino lo sagrado uno y todo lo demás entre los egipcios por supuesto pero entre todos los pueblos incluyendo los latinos y los griegos y los latinos la manifestación la imagen de la obra de arte eran muchos dioses que se les daba representación de animales o de personas y que se adoraban y entonces este pueblo semita que solamente aceptaba lo sagrado como trascendente del contenido de la belleza porque ese trascendente era la belleza misma como vida porque era un Dios vivo puso en jaque todas sus manifestaciones fenoméricas las obras de arte y sobre todo aquellas que se divinizaban se fetichizaban diría Marx o es decir una imagen debía representar un Dios pero un Dios que es trascendente espiritual y que no tiene corporalidad porque es el origen infinito indeterminado no se lo puede representar y como no se lo puede representar tampoco se lo puede nombrar y por eso se le dice Hashem el nombre y empieza la crítica a las obras de arte a la escultura sobre todo y la pintura que era mucho menos presente sobre todo la escultura y claro cultos entornos a esos dioses que era la manifestación externa como obra de arte del contenido sustancial de su fundamento y entonces comenzó la lucha anti-iconoclasta se llama el ícono es la figura la figura es la manifestación del contenido cuando Van Gogh hace el cuadro de los suecos ese cuadro es una figura de la concepción que él tuvo del tema y la figura empieza a olvidarse del fundamento y se diviniza entonces ese pueblo que estando presente en muchas culturas con muchos dioses empezó a firmar un dios trascendente porque eran su dios en todas partes una experiencia empírica de un pueblo comerciante que estaba en Éfeso que estaba después en Antioquía que estaba después en Filipo o Corintos o en Roma y en todas partes adoraba el mismo dios y entonces era un dios universal pero ese dios no se podía representar y las representaciones eran fetichistas pero la arquitectura podía funcionar y había un gran templo a ese dios la música podía funcionar había cítaras y instrumentos y las hijas de Sion cantaban había canto y había danza y había cultos y había especialmente poesía era la palabra y esa palabra no era contradictorio con la divinidad trascendente que era el origen de la belleza y por eso entonces que esa palabra de vino carne la carne para los egipcios para los hebreos y para los semitas en hebreo se dice basar que no es cuerpo en griego cuerpo es soma pero basar se traduce por sarx es es la carne no es el cuerpo lo carnal es la totalidad del ser humano en tanto que no es divino no es el cuerpo yo pienso con la carne el corazón ama como parte de la basar la carne puede morir y cuando muero es que pierdo la sangre en la sangre para los semitas recibía la vida no en el alma porque ellos veían que cuando alguien perdía la sangre se moría entonces hoy miren cualquier carnicería judía compran carne casher llaman casher significa en hebreo santo santificado hay que sacarle la sangre animal y lo tiene que sacar un rabino o un judío y cuando le saco la sangre del animal ya queda la carne purificada de vida animal quiere decir que los componentes son la sangre y la carne no el cuerpo y el alma más dice el trabajo vivo se objetiva en el valor y sobre todo en el valor de cambio como plus valor como sangre coagulada su vida se coagula en un objeto y si se lo roban muere le sacan su sangre hay un texto maravilloso en el libro de la sabiduría que de paso yo descubrí de pronto que era un texto fundamental para Bartolomé de las casas en 1514 en la en la isla de Cuba mire que notable eso es parte de la historia latinoamericana y más que eso es realmente el origen diría yo del pensamiento crítico en este continente que siguió las predicaciones de dos dominicos en Santo Domingo Antón de Montesinos y Pedro de Córdoba pero miren Bartolomé de las casas estaba en Cuba y fue un cura dice soy el primer misa cantano de las indias Bartolomé de las casas fue el primero que dictó celebró su primer misa en este continente antes que nadie claro cristiano y conquistador pero miren que texto le tocó leer un día que él pone que día en el la historia de las indias cuestión que yo he planteado muchas veces en muchos artículos y en el capítulo 34 del eclesiástico que en realidad es una obra deutero canónica que está en las cuevas de Cunran se descubrió el texto hebreo hay un texto tremendo lo voy a leer porque este texto lo leyó Bartolomé en las casas y abandonó su encomienda le dejó al gobernador Velázquez su encomienda como cura que era y se fue a España a luchar con el rey o contra el rey en favor de los indios y lo hizo hasta su muerte de 1514 hasta 1566 50 y tantos años es el primer crítico de la colonización de América y del colonialismo mundial y es el primer teórico de la descolonización miren que texto más hermoso del pensamiento se emita sacrificios de posesiones injustas son impuros si yo rendo a Dios un sacrificio de un buey o de un conejo o de un animal para ofrecerle a Dios pero se le ha robado a alguien ese sacrificio es impuro no es aceptado los dones de los iniquos no son aceptados los ofrendas a lo divino de los injustos el altísimo no acepta la ofrenda de los pecadores ni por su mucho sacrificio perdona el pecado de ellos y ahora viene es sacrificar un hijo delante de su padre el que quien le quita a los pobres para ofrecer sacrificio sacerdote o el que ofrece un sacrificio es el hijo de Dios el padre es Dios yo le ofrezco un sacrificio pero ese sacrificio eso lo robé al pobre al indio los españoles ofrecían la misa ofrecían un sacrificio y le sacaban el pan al indio y entonces dice el sacrificar al hijo en presencia de su padre quitar a los pobres para ofrecer sacrificios el que roba al pobre su trabajo por el plus valor y lo acumula como capital ha robado y cuando ofrece eso a Dios ofrece a Dios la sangre del pobre o es decir la muerte del pobre porque el pobre es el que le ha dado ese bien que él ofrece a Dios mire como sigue el pan es la vida del pobre el que se lo niega o roba es un asesino y más quien no paga el justo salario derrama sangre hasta el salario habla pareciera que Bartolomé en las casas leyó a Marx porque Marx descubre que en el salario se le roba una parte al obrero y él dice que mata a su prójimo quien le quita el salario quien no paga el justo salario derrama sangre entonces vemos que aquí hay toda una antropología y hay una visión de la historia y hay una visión de la estética porque va a desvalorizar las obras de arte que hayan sido producidas con la sangre de los pobres y ahí se cruza la ética y la política con la estética la obra de arte debe hemos dicho en su realidad ser descubierta como el origen de la vida del que lo descubre y de la comunidad pero si la obra de arte es el origen de la muerte de la comunidad es una contradicción y entonces los esclavos de Egipto construían las pirámides enormes construcciones religiosas para que el faraón resucitara pero lo hacían con la sangre de los pobres porque le pagaban kilos de trigo pocos y a alimentarse y entonces los esclavos vivían mal y objetivaban su vida en la pirámide para lograr la resurrección del faraón el texto critica Egipto y critica la pirámide como gran obra fetichizada empecé ahora a descubrir en la impostación histórica distinta a la hegeliana el descubrimiento del fondo de una estética de la liberación y lo que pasa que esto que me podría dedicar mucho porque tengo muchas obras sobre ese tema y con mis reflexiones pasó a una secta judía que creía que un tal crucificado llamado Yeshua había muchos mesías que eran personajes que movían al pueblo para luchar contra los avilónicos o contra los griegos o contra los romanos y entonces se enarbolaban un proceso de liberación del pueblo a partir de los textos sagrados de su religión y los consideraban mesías ahora justamente en estudios contemporáneos se sabe que en la época del mesías Jesús Yeshua había muchos mesías 10 15 20 y en partes distintas del imperio y ya el emperador sabía que si surgía alguien que era como un líder que movilizaba la religión judía para liberarse de Roma lo que significaban como a Espartaco eso lo hacían ipso facto y esto le pasó al tal Yeshua sus discípulos se juntaron y crearon un grupo mesiano cuidado mesiánico en griego se dice cristianoi eran los cristianos pero el nombre de ese secta judía 100% todos eran judíos empezando por Yeshua era un tal mesías Jesús había otros y esto duró todo el primer siglo y según estudios contemporáneos se fue después por el 1117 que el grupo mesiánico judío que seguía a Yeshua se separó del judaísmo de la sinagoga que era el otro grupo y entonces en realidad había dos grupos judíos en el primero y comienzo el segundo lo que desde la diáspora en Babilonia habían comenzado a escribir la Biblia y luego la comentaban y luego se reunían para estudiarla en la sinagoga hasta hoy pero otro grupo que era mesiánico que se en torno a un tal Yeshua se separó por el 115 de los judíos y empezaron a ser vistos como cristianos los cuales se levantaron contra el imperio por un una tesis fundamental se les obligaba a adorar al César el emperador y se les reconocía todas sus otras creencias y su dios se tomaba en el panteón romano y ahí había muchos dioses de los pueblos y los romanos eran muy tolerantes con todos los pueblos pero todos tenían que reconocer al dios único del imperio que era el emperador que era el romano pontífice pontífice significa puente puente entre los humanos y los divinos y los mesiánicos no aceptaban al emperador como un dios lo podían aceptar como emperador de una institución política pero no como dios y ahí entonces el imperio se volvió tajante y lo comenzó a perseguir durante tres siglos y la comunidad resistió desde los esclavos desde los oprimidos que eran más del 50% del imperio porque el imperio era esclavista y y tenía esclavos traídos de todas sus colonias hasta el siglo IV donde por fin Constantino con mucho ojo dijo estos son muy numerosos yo para ser emperador y dominar a los otros pretendientes voy a darles la libertad y dándosela los cristianos pasaron lentamente al poder y se produjo una inversión pero eso es otro tema de tal manera que surgió una estética anti iconoclasta surgió una estética que no podía ya representar con animales y aún con seres humanos seres divinos pero podía tener muchas artes la arquitectura como dije la música la poesía los salmos son unas hermosas canciones pero a su vez la metafísica y esto lo muestra Levinas de esos pueblos semitas en general desde los acadios y súmeros hasta los demás ponían en cuestión a los sistemas vigentes desde los pobres esta idea de que el pobre entrega su vida para producir bienes que los ricos ofrecen a Dios supone que como eso es un pecado hay que negarlo y el fundador del cristianismo un hecho muy mal interpretado se dice que para tentarlo para demostrar que si decía hay que pagar al César tributos está en favor del César y si decía que no había que pagar era un guerrillero en contra del imperio entonces le dijeron hay que pagar o no hay que pagar un tributo al César y aquel rabino inteligente y conocedor de la lógica porque era un hombre formado en escuela popular le dijo a alguien dame una moneda y le dio la moneda y en la moneda estaba la imagen del emperador y la imagen es la objetivación fenoménica de un contenido que era un emperador que se pretendía a Dios y como él estaba en contra de las imágenes fetichizadas negaba a la moneda no porque hubiera que pagar o no pagar el tributo sino porque la moneda expresaba una teología o una filosofía o una estética donde se objetivaba fetichistamente como sagrado algo que era creado y no era un Dios y entonces el fundador del cristianismo dijo cuando tomó la moneda esto que es la moneda del imperio pensó para sí en la manifestación icoloclasta divinizó la figura de un contenido estético y entonces él no puede aceptarla se la devuelve y le dice si tú crees en eso paga el tributo pero si tú crees en un absoluto trascendente no puedes objetivar como una obra de arte algo que no es sagrado eso es lo que dijo no lo que se entiende por ahí muchas veces entonces el pensamiento hebreo y sobre todo el cristiano posteriormente el mesiánico empezó una nueva estética porque criticó la belleza imperante del sistema y sus obras de artes donde el contenido la divinidad del imperio se objetivaba en por ejemplo representaciones de dioses que se sacralizaban y entonces estos criticaban esa obra de arte pero ¿dónde estaba la belleza? la belleza no estaba en la obra de arte la belleza estaba en la trascendencia al sistema como dice Hegel la belleza absoluta estaba en lo sagrado infinito para expresarlo superficialmente un Dios creador porque eran creyentes pero la manifestación histórica de esa trascendencia aparecía en el sistema críticamente en la figura del pobre porque el pobre era el que sufría la injusticia del sistema y era el que mostraba que el sistema no era sagrado y no era bello porque no era la causa de la vida de todos sus miembros sino sobre todo de los que dominan y por eso que el fundador del cristianismo dice los que gobiernan la tierra dominan y ahí tiene una política y una concepción del poder pero los dominados son los que sufren y el que descubre en ese pobre la belleza pone en cuestión la belleza vigente y ese pobre es el excluido y el no ser contra Hegel y contra los griegos no es la gran cultura clásica la cultura clásica es un fetichismo de la dominación y los pobres los esclavos la mayoría del imperio eran realmente el objeto del descubrimiento pero claro esos esclavos esos pobres eran feos según la belleza vigente y entonces había que tener nuevos ojos para esos trascendentes del sistema como totalidad considerar los participantes de un reino donde dejaran de ser pobres y el horizonte de ese reino donde hubiera justicia e igualdad y no hubiera pobres es lo que denominaban el reino de Dios y es lo que de alguna manera Schiller llama el reino de la libertad y es lo que Marx toma como utopía o es decir la belleza no es tanto la fealdad del pobre sino el horizonte desde donde el pobre lucha para alcanzar un sistema más justo descubierto en su realidad como causa de la vida de sus miembros y entonces ahora yo empiezo a entender la tesis de la filosofía de la liberación en la estética por primera vez y lo quiero ejemplificar Franz Hinkgelam era un pensador alemán pero que está en Costa Rica tiene como un lema yo soy porque tú eres eso en una madre es evidente yo soy porque la madre me dio la vida pero no es solo la madre es la comunidad yo no sería si no hay una comunidad y esa comunidad es real y la realidad de esa comunidad yo la descubro como bella en tanto fuente de mi vida el otro es la fuente de mi vida no yo yo tengo la vida como un don que no he merecido y que me lo dio mi madre mi padre mi familia la comunidad y entonces es un don que ahora yo debo cumplir con la responsabilidad de comunicarla pero justamente el momento en que eso acontece como nostalgia como centro es un poema hebreo los hebreos tenían una gran poética y hay un cuento perdón un poema erótico bellísimo que se llama el cantar de los cantares una obra de arte el Shib Ashirin el canto de los cantares y comienza con una expresión bella que tiene un gusto especial emocional sensible que sitúa el lugar del origen de la estética de la liberación y de la estética semita cristiana musulmana que hay que universalizarla desprendiéndola a un desorigen histórico y que dice de la siguiente manera es una poesía por lo tanto tiene muchos símbolos que me bese con los besos de su boca vean que la expresión es ya cifrada porque unir la boca de alguien con alguien es la parte más sensible del cuerpo porque es una mucosa interna hecha externa el labio quiere decir que es un gustar la estética tiene que ver con el gusto y el disgusto de la aices y no hay un gusto más gustoso que el beso a otro ser humano sexual porque ahí capto en la realidad de ese gesto el gusto de la realidad como fuente de la vida ese beso se va a prolongar ese beso va a constituir comunidad ese beso se hará una casa se hará una civilización y se hará una hija y un hijo también hay un cierto feminismo que dice no no la procreación no tiene ninguna importancia en el amor lo que importa es la relación afectiva con el otro ciertamente la relación del gusto con el otro acordémonos de nuevo del pavo real y la hembra el pavo real extiende su cola la hembra queda prendada puede ser al revés puede que en el ser humano sea la hembra la que despliega el plumaje y el varón el que queda prendado pero hay un gusto erótico que se capta como el origen de la vida de ambos y de los que vienen y eso ya no es una relación con la belleza natural o mejor es la belleza natural de un varón y una mujer o de una mujer y un varón y de otras relaciones sexuales posibles las dejo también en el horizonte pero es sobre todo algo que la especie pone en nosotros y que nosotros culturalizamos ya no como una obra física sino como una obra cultural y entonces hay todo un arte amatorio se pone un perfume se pone un vestido se pone una alcoba una casa se tiene un alimento se cumplen funciones sociales para estar viviendo y conviviendo con la comunidad y haciendo servicios que me permiten estar en plenitud y me relaciono con el otro que yo llamaría la pulcritudo prima la belleza primera es de una mujer para un varón y de un varón para una mujer y otras relaciones eróticas que puedan imaginarse pero esto es una relación antropológica y la obra de arte es la construcción de una vida en común y salimos entonces de una cantidad de antinomias que iremos viendo que me bese con los besos de su boca la belleza natural ha sido subsumida por la belleza cultural humana realizando plenamente la belleza natural en el ser humano ambas como conjunto pero considerando al otro como trascendente a mi mundo y considerando al otro o la otra masculino femenino y otras relaciones posibles como el origen de la vida que no puede ser encerrado en un sistema y que guarda siempre trascendencia porque el otro es otro mundo y ese es el tema de la alteridad en el cual se cifra la posibilidad de la crítica y en la posibilidad de las nuevas y los nuevos sistemas de la belleza y la estética son sospechas pero creo que esto ya liga a la tesis fundamental de la filosofía de la liberación que habrá que ir cavando porque en algunos trabajos sobre Levinas justamente se dice como un judío puede hacer una estética si es anti iconoclástico el ícono es la figura tiene sospecha fundamental sobre toda figura para que no se divinice entonces tiene sospecha sobre toda obra de arte pero no tiene sospecha sobre algunas posibles figuras y en algunos tiempos cuando fueron inclinación a su fetichismo pero la belleza ciertamente se relaciona del ser humano con la naturaleza pero la belleza plena se vive en ese concepto tan semita que se llama cara a cara en hebreo panim el panim y después eso yo lo he desarrollado en la económica y he mostrado como lo piensa Marx o en la política como lo piensa una política de liberación y en la ética como se desarrolla una ética de la vida y en la lógica como es una metafísica la trascendencia critica la fetichación del sistema y en una filosofía del lenguaje cuando el otro habla y yo escucho y entonces la poesía y entonces esto podría ser el origen de situarse desde los oprimidos como la belleza es la futura esencial que moviliza al artista el pobre el pueblo los excluidos y entonces es una estética crítica de liberación que sin embargo se expresa con belleza pero belleza que no repite sino que crea lo nuevo en fin intuiciones de la semana pasada voy a trabajar este tema todo este curso vamos a ver qué posibilidades habrá nos vemos en la próxima clase gracias gracias